Ay, qué bonito es volar en los brazos de tu hermana y mamá Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza Dígame, dígame, dígame usted cuántas criaturitas se ha chupado usted Ninguna, ninguna, ninguna no sé que ando en pretensiones de chuparme a usted